Música Luego de todo lo que nos has dicho General, o sea, usted sería el de la tesis de pensar que la inseguridad es una política de Estado para avanzar en la revolución. Totalmente, totalmente. Totalmente. Mira, no puede, o sea, hablamos del Estado delincuente, ¿no? Yo hablaba hace años, y vengo hablando del Estado permisivo, el Estado cómplice de la delincuencia, ¿no? Pero ya en los órdenes que lo vemos, podemos leer en ese buen libro de Carlos Tablante, vemos que es el Estado delincuente en el orden de lo que representa el gobierno. Bueno, no propiamente, porque si vamos al concepto de Estado, pueblo, territorio y gobierno, pues el pueblo no podemos asumirlo como un pueblo delincuente. Pero sí el Estado como gobierno, como régimen que se impone actualmente. Y esto es salvaguardar lo que tiene destinado a este régimen de imponernos un proyecto totalitario, un proyecto autoritario en todo su contexto. Y cualquier acción, pues, es contraria a ello, pues, reviste de cualquier elemento, desde el punto de vista degenerativo, como es la delincuencia o la inseguridad, para poder contraponer. Esa acción, por ejemplo, de cárcel, esa acción de regenerar delincuentes, por ejemplo, que han sido ya sacados de la cárcel, o que han cumplido cierta pena y llevarlos a Cuba, por supuesto, puede haber una regeneración, pero va un tinte, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de preparación como combatiente. Hay un condicionamiento para poder hacer eso, y es lo que hace propiamente que estos grupos y estas acciones que se marcan dentro de una situación de crisis, de conflicto, o que pueda derivar en que el pueblo mayoritariamente demande sus derechos en una situación de calle, en una situación de protesta legítima constitucional, pues, terminen con acciones agresivas y de violencia, que son propiamente las acciones de un Estado o de un gobierno o de un régimen de esta naturaleza totalmente delincuente, delictivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.